En el mar han llegado a los Estados Unidos 222 nicaragüenses que fueron expatriados, porque esa es la palabra que se ha utilizado, y a los que se le quitó la nacionalidad nicaragüense. A uno le pueden quitar cualquier cosa, pero la nacionalidad no se la pueden quitar. Le pueden quitar derechos políticos o derechos civiles, como una pena, como una sanción dentro de un proceso, pero la nacionalidad no se le quita a nadie. El que nace en un determinado sitio por el Yusoli es nacional de ese lugar. Yo soy nacional colombiano, a mí nadie me puede quitar mi nacionalidad colombiana. Me pueden castigar como quieran, pero la nacionalidad, eso que dijo el mandamás de Nicaragua, es sencillamente monstruoso, monstruoso, robarle la nacionalidad a la gente, ¿no le parece? Pues es lo que hacen estos regímenes, doctor Fernando, desplazar a su gente, y por supuesto, Daniel Ortega se había demorado en tomar decisiones de este tamaño. Recuerde usted que ha tenido una cantidad importante de presos políticos, cerca de 222 presos políticos, donde aparecía inclusive sacerdotes que han sido perseguidos y condenados a 26 años de prisión, como es el caso de Rolando José Álvarez, que es uno de los obispos que ha terminado perseguido por la dictadura de Daniel Ortega. Quien no se quiso salir de Nicaragua. Claro, claro. Y entonces lo dejaron prisionero. Y por fin, por fin, habló el Papa. El Papa ha estado muy calladito en ciertas cosas, ¿no? Ave María, su santidad. Tardan en decir cosas, se refirió por supuesto al tema de Nicaragua después de mucho tiempo, ¿no? Y dijo lo siguiente, las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. Fue lo que dijo el Papa hace unos cuantos días precisamente sobre la situación en Nicaragua. Pero hace falta más acción, ¿no? Hace falta más acción y condenar, no solamente el pesar por lo que ocurre con el obispo Rolando Álvarez, sino condenar directamente la narcodictadura de Daniel Ortega, que no solamente está persiguiendo a la Iglesia Católica, sino a todo sector político o social que no esté de acuerdo con las ocurrencias y las arbitrariedades que comete a diario. ¿Y sabe cómo quiere que llamen de ahora en adelante a su señora con una reforma constitucional que está proponiendo? Sí, nos hablan de la copresidenta o cosa por el estilo. ¿Cómo le parece? La copresidenta. En Nicaragua vamos a tener presidente, que es un tirano, y la copresidenta, que será la tirana o la esposa del tirano. ¿Quién sabe cómo se manejará eso? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, de la enorme mortandad de peces que hubo en Ohio. Una enorme mortandad por un camión que iba cargado con unos elementos químicos venenosos, por supuesto, que se estrelló y el contenido rodó a un río, y han sido millares los peces muertos. ¡Ay, qué accidentes! Y esto, ¿a dónde irá a parar? Tenemos que destacar algunas cosas de las que hablaremos despacio más adelante. El precio de los huevos, que ha subido escandalosamente también en los Estados Unidos como resultado de la gripe aviar, que ha matado millones de aves, de gallinas. ¡Millones! No hablo de unos cuantos miles, de millones de gallinas. ¡Cuidado con la gripe aviar! ¡Cuidado! Hay que tomar medidas preventivas si ellas son posibles, pero hay que tomarlas o encomendarnos a Dios. La peor de las torturas que se impuso en las cárceles de Nicaragua fue la tortura psicológica. Nada peor que eso. Nada peor que gravitar sobre el equilibrio emocional de los presos. Es la mayor de las crueldades. Ese señor Ortega merece juicio público internacional. En Panamá no hemos destacado esta noticia, o tenemos que volver sobre ella. Un accidente en un autobús con 39 muertos. 39 muertos en Panamá. Nuestra condolencia para Panamá, y desde luego para las familias de los fallecidos. Fue revelada una imagen dramática, donde aparece un piloto, al parecer de los Estados Unidos, que cayó en un sitio de África, y lo tomaron de rehén. ¿Qué ha pasado con ese piloto? No se volvió a saber nada, después de la fotografía que le tomaron. Dios tenga compasión de él. Baja la tasa de natalidad en los Estados Unidos. Baja la tasa. Eso puede ser supremamente grave. Supremamente grave. Hay países en Europa que están compensando con la migración, la falta de natalidad. Uno de ellos es Alemania. Puede ser que en los Estados Unidos ocurra lo mismo. Pero en todo caso, la baja tasa de la natalidad de razón. Muy preocupante, como lo contaremos más adelante a ustedes. En el Super Bowl, que es el acontecimiento deportivo más importante de los Estados Unidos, y uno de los más importantes del mundo, desde luego no compara con el campeonato mundial de fútbol, que se extiende por todo el planeta. Este Super Bowl es del fútbol americano, que por alguna razón, que no entendemos cuál es, es un deporte apasionante, maravilloso, que no se practica sino en los Estados Unidos. En ninguna otra parte se practica el fútbol americano. Las cifras que se movieron, el dinero que se movió con ocasión del Super Bowl, son sencillamente astronómicas. El país entero se paralizó, esperando el partido entre los Eagles, las Águilas y los Chefs, los jefes. Ganaron los jefes, en unas condiciones que la gente ha discutido mucho. Y se habla mucho de la última falta que dio ocasión, a la anotación que le dio ventaja a los jefes. Pero así es el deporte. Alguien tiene que decir la última palabra. ¿Ustedes recuerdan uno de los tiroteos que se cometieron en los Estados Unidos y que han escandalizado al mundo, y a los Estados Unidos sobre todo, en Bófalo? Bueno, la persona que fue capturada y que se demostró había sido el autor de semejante barbaridad, fue condenado a cadena perpetua. En el estado donde fue juzgado no había pena de muerte, cadena perpetua. Para ese asesino, bien se lo merece si realmente fue el culpable de semejante barbaridad. Seguimos con la guerra en Ucrania. Rusia intensifica los ataques. Una guerra que nadie quiere. Empezando por los rusos, que serían los primeros actores de esa guerra. Nadie quiere esa guerra. Pero Rusia la intensifica. El señor Putin definitivamente es el gran Hitler de nuestro tiempo. El oído de mar, le cuento al oído una noticia que a mí me trae muy preocupado, muy inquieto. Sabe que el precio de los huevos en los Estados Unidos ha subido en el curso de unas cuantas semanas, tal vez de un par de meses, un 70%. ¿El precio de los huevos? ¿Por qué cree que me preocupe la noticia de mar? Pues doctor Fernando, hemos visto cómo los precios alcanzaron ese precio promedio de 285,7 centavos por docena, que son 2,85 dólares en el 2022, un incremento del 70%, como usted lo dice. Y me pregunta por qué creo yo que debe preocuparnos el asunto. Pues no sé, he entendido que muchos de los insumos agrícolas y de alimento para mascotas y aves, animales de corral y demás, vienen desde ese lugar de Europa donde se presenta la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Será esa la razón? No, no. Hay una razón más inquietante. Es una epidemia que ha matado decenas de millones de gallinas. Es una epidemia pavorosa que hay en ciertos sectores de los Estados Unidos. Eso es más que inquietante. Pero claro, por supuesto. que esa epidemia dé un brinquito para Colombia y los demás países de Latinoamérica y tengamos una mortandad de millones de gallinas, le preocupa. A mí me preocupa inmensamente. Pero por supuesto que es de preocupar porque de hecho el nivel de, el coste de los huevos no está barato. La gente sabe que tiene como recurso el huevo como la forma de poder alimentarse con algo de proteína. Por supuesto que le brinda el huevo. El huevo es carísimo. Claro, carísimo. Hoy una carastilla, una cubeta de huevos, una tableta de huevos consiguen por barato y eso si usted lo consigue fuera de la ciudad capital en 18 mil pesos siendo un huevo normal. Pues si un huevo de buena calidad no baja de 25 mil pesos la cubeta de huevos. Entonces claro, por supuesto que preocupa de sobremanera. Y sí, todo tiene que ver, estoy dándome cuenta precisamente con ese fenómeno de la gripe aviar que disparó los precios de los huevos en Estados Unidos. Virgen Santa, cuidado con la gripe aviar. Y el problema que ha significado para las autoridades ahora el tema de contrabando desde México desde donde tratan de ingresar huevos para los Estados Unidos. Bueno, pero la epidemia, la gripe aviar es un peligro fundamental para estas economías y para la gente. En los Estados Unidos imagínese usted la tecnología, los medicamentos, los veterinarios que pusieron en movimiento para contener la gripe aviar. Aquí, ¿de qué disponemos? ¿Cómo estamos preparados para la gripe aviar? Si es que llega. Ni para la gripe aviar ni para ninguna gripe en Colombia. En estos momentos no, doctor Fernando. Estamos preparados para eso. Muy bien. Sí.